Eso va a pasar, estoy 69.69% seguro de que eso me va a pasar Nadie golpeará tan duro como la vida Amigos y amigas espero que todos estén super bien y preparados para una escena de beso El momento en que Loki descubre su origen Momento visceral del personaje con mucha carga emocional Como siempre veremos esta escena en su idioma original en español, España y español latino Con las escenas divididas y con rápida comparación para que ustedes también puedan apreciar los detalles de la actuación Y puedan dar su opinión en los comentarios ¡Comencemos! ¡Stop! Am I cursed? No Quieto Estoy maldito No ¡Alto! Estoy maldito No What am I? You're my son ¿Quién soy? Eres mi hijo ¿Qué es lo que soy? Eres mi hijo What more than that ¿Qué más aparte de eso? Algo más que eso En España tenemos las actuaciones de Camilo García como Odín y David Brau como Loki Mientras que en Latinoamérica tenemos a José Gilberto Vilchis como Loki Que también hizo la voz de Shun de Andrómeda o a Zamasu en Dragon Ball Super Y como Odín la voz de Gabriel Ping... Ya dilo güey No sé si en México será igual pero aquí en Perú de niño se sufre con ese apellido Gabriel Pingarrón Buena polla Conocida voz que hemos escuchado en Dabura El director Skinner El doctor Octavius Y muchos otros personajes En este primer fragmento lo que más resalta es la actitud de Loki Hay mucho aire en sus palabras Exhala con fuerza porque está en un momento de contención Ya que quiere una explicación ante un hecho obvio Y que lo está enfadando cada vez más En español latino hay una clara similitud de esa actitud con el audio original Pero en español de España a Loki se le siente más neutral No está en esa escena No está en ese momento ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que soy? Loki no está descubriendo un hecho indignante Tan neutral como un mensaje de Whatsapp en un grupo de trabajo Por otra parte Odín tanto en español de España como en español latino Sí está dentro de la escena Odín sí está siendo firme y paternal con su hijo No El cofre no fue lo único que te llevaste aquel día de Jotunheim, ¿verdad? No El cofre no fue lo único que tomaste de Jotunheim ese día, ¿verdad? No Aquí Loki sigue conteniendo su enfado y comienza a encarar a su padre sutilmente porque sabe la respuesta Es una pregunta retórica y si bien sí hay una cierta actitud en el español de España de confrontar a su papá La escena es un drama y las palabras exhaladas acompañan mejor en esta situación Cuando finalizó la batalla entré en el templo y encontré un bebé Tiempo después de la batalla fui al templo y encontré un bebé Pequeño para ser el vástago de un gigante Estaba abandonado a su suerte Sufría Era el hijo de Luffy Pequeño para ser hijo de gigantes Abandonado, sufriendo Dejado para morir El hijo de Luffy En Odín sí hay una presencia de padre comunicando o más bien dicho confesándole a su hijo que es adoptado Tanto Camilo García en España como Gabriel Pingarrón en Latinoamérica Maduro, y por tu culpa los peronos nos hacen memes Luffy, hijo de Luffy Sí El hijo de Luffy Si prestamos atención a la ligera contracción que hay en la garganta de Loki y en la forma en cómo habla Es porque siente un nudo ante tal revelación Ese sentimiento está ausente en el español de España Ahí el actor David Brow suena como sorprendido ligeramente Pero es una escena dramática Es un momento muy difícil de asimilar para él Y eso sí se contempla en el español latino y en inglés Pero el punto más alto de la escena es el que viene a continuación ¿Por qué? Estabas en la sangre de los gigantes ¿Por qué me acogiste? Eres un niño inocente No Lo hiciste con algún propósito ¿Cuál era? ¿Por qué? Estabas cubierto de sangre yotl ¿Por qué me llevarías contigo? Eras un niño inocente No Todo fue con un propósito ¿Cuál era? ¡Dímelo! Creí que algún día podríamos unir nuestros reinos ¡Dímelo! ¡Dímelo! Creí que podríamos unir nuestros reinos algún día Aspirar a una alianza Aspirar a una paz permanente Gracias a ti ¿Qué? Pero esos planes ya no importan Lograr una alianza Lograr la paz permanente A través de ti ¿Qué? Pero esos planes ya no importan Dura Durísima escena Momento muy emotivo En el que Loki ya no soporta más su indignación Y en efecto En Español de España Hubo una mejora Aquí ya estuvo Loki en español Más en la escena Solo que no en el mismo nivel de la referencia original Sin embargo Ya está con las emociones Con el enojo Con la indignación Está conmovido Hace un rato parecía que estuviera en otro momento En un lugar diferente Y ya sé Me van a decir Ay es que eres latino Por eso dices que el latino Siempre es mejor Y tienen que decirlo Seseando Porque si no No cuenta ¿Ok? En comentarios por favor Seseando El hecho de que yo sea latino No me impide reconocer Cuando España hace un mejor trabajo Por algo pongo la referencia original Para que ustedes mismos Puedan analizar La referencia original Y luego los doblajes Y si Gilberto Vilchis Como Loki Aquí se ha lucido Entonces yo no soy más que otra reliquia robada Así que no soy más que otra de tus reliquias robadas ¿Por qué lo hiciste? You could have told me what I was from the beginning Why didn't you? Encerrada aquí dentro hasta que pudieras serte útil No te algeverses mis palabras Podrías haberme dicho quién era desde el principio ¿Por qué lo hiciste? Confinada aquí hasta que pudieras necesitarme ¿Por qué cambias mis palabras? ¿Pudiste decirme lo que era desde el principio? ¿Por qué no hiciste eso? You're my son I wanted only to protect you from the truth Eres mi hijo Únicamente quería protegerte de la verdad Eres mi hijo Yo solo quería protegerte de la verdad Well, because I'm the monster Parents tell their children about at night ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Soy el monstruo del que los padres hablan a sus hijos al acostarlos? ¿Y por qué? ¿Por qué soy el monstruo, la pesadilla Con la que asustan los padres a sus hijos? Aquí vamos a tener seguramente opiniones divididas Con respecto al español latino Pues esos quiebres de voz No los encontramos en la referencia original Algunos pueden decir que eso está sobreactuado Otros pueden decir excelente Y otros quizás mejor que el original Esos gallitos o quiebres de voz Se generan porque hay tensión en las cuerdas vocales Habría entonces que pensar Si en ese momento el personaje estaría tan tenso Como para justificar esos quiebres de voz Y la respuesta está en sus ojos Está a punto de llorar Se está conteniendo Y si ustedes se han contenido alguna vez Esas ganas de lagrimear Entonces sabrán que sí hay tensión Y por eso se nos quiebra la voz Por lo que no estaría sobreactuado Y queda muy bien con la escena Por otra parte En Español de España Hubo un subidón en la actuación Pues aquí ya escuchamos a un Loki Metido, muy metido En el drama En toda regla Ahora lo entiendo todo ¿Por qué has preferido a Thor Durante todos estos años? Porque por mucho que sigas asegurando quererme No podías permitir que un gigante de hielo Ocupara el trono de Asgard Ahora todo tiene sentido Porque preferiste a Thor Todos esos años Porque sin importar cuánto digas Que me amas No podrías tener a un gigante de hielo En el trono de Asgard Y este es el punto final Enojo e impotencia El personaje grita desde sus entrañas En inglés lo siento más teatral Díganme ustedes qué opinan Pero lo más resaltante aquí Es que en español latino Hay pequeños matices De quiebres en la voz Muy sutiles Y además le agregó ese raspado Y la voz iba muy desde adentro Desde su pecho Hay una tensión Muy reconocible en su voz Además del enojo Y la impotencia Ya mencionados antes Y es por eso que me parece Que esta actuación quedó mejor Incluso que el original No obstante En Español de España Hubo una gran mejora Siento que al final Se desinfló esa fuerza Con la que el personaje Estaba expresando sus sentimientos Se le fue esa fiereza Y ambos doblajes Tienen una buena Sincronía corporal La acentuación de las palabras Según vemos Como el personaje Se mueve Se golpea en el pecho El movimiento de su cabeza Todo eso está muy bien Trabajado Tanto en Español de España Como en Español latino Amigos y amigas Nunca tendrán días tristes Si van a mi canal de gameplays En mi Instagram Ya vamos a hacer 30 mil Así que vamos por allá Que subo fotos e historias Para entretenerlos Mientras esperan Mis nuevos videos Conmigo será entonces Hasta la próxima Chao ¡Ahhh! ¡Ahhh!